¿Qué es el índice de precios al consumidor? Ya en el primer trimestre del año acumuló el 6,2%. Prácticamente era lo que tendría que haber habido la inflación, según para llegar al 17%, estimado era una inflación que tenía que estar en este orden recién para el mes de junio. Bueno, ha sido en el primer trimestre. A todo esto vamos a ver que las subas más importantes, estuvo donde más nos duele, la educación, que es el mes donde comenzaron los chicos las clases, estuvo en el orden del 6%, la indumentaria del 5%, las bebidas el 3% y la vivienda y los servicios básicos en el 2,5%. Dio más alto de lo que el índice al consumidor que da el Congreso de la Nación, en un 2,2%, pero dio 2,4%. La inflación real no es que uno va a comprar algo que vale 10 pesos y después vale 102 pesos. Son índices muy altos, realmente, a pesar de que los números parecieran chicos, cuando eso se traspola a los precios realmente es complicado. Uno va, a mí me toca, como a cualquier persona, ir a comprar y veo que hay algunas cosas que se mantienen en los precios, por ahí un mes, dos meses, pero las cosas de mayor necesidad es lo que aumenta todo el tiempo, todos los días. ¿Cuál es la medida que tiene el gobierno para hacer esto? Levantar la tasa de interés. Realmente esa fórmula que aplica Federico Sturzenegger en el Banco Central, porque es el que mantiene el control de alguna manera de que no se dispare la inflación, tienen una única fórmula, tienen una única fórmula, que es enfriar la economía, es decir, que la gente no consuma y por lo tanto ellos técnicamente creen que se baja, porque están todo el tiempo diciendo, no, no, ya está bajando, ya está bajando, ya está bajando, la inflación la tenemos controlada. No, no la tienen controlada muchachos, la verdad no la tienen controlada, porque se está dando lo que se llama estanflación, es un término que inventó Domingo Cavallo para definir un poco lo que era la crisis del 2001, que era, había inflación con deflación, con estancamiento de la economía. Entonces, acá pasa lo mismo, es decir, estamos en recesión y a su vez aumentan los precios. Es una fórmula realmente mortífera, es letal, es letal.